¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el mundo de la programación habrás escuchado sobre los editores de código y la verdad es que existen muchos editores como por ejemplo Atom, BIM, Sublime Text y entre otros. Pero muchos programadores se acostumbran a usar uno en particular llamado Visual Studio Code. Tal vez ya has escuchado hablar de él e incluso ya lo usaste y la verdad es que esta herramienta es muy fácil de usar e incluso tiene extensiones que te pueden ayudar a personalizar tu ambiente de trabajo. No importa si quieres programar en Python, Java, JavaScript, C++ o si quieres hacer maquetado en HTML y CSS. Con Visual Code vas a poder hacer lo que tú quieras si a código de programación se refiere. Es completamente gratuito y el día de hoy te voy a enseñar cómo usarlo para que te prepares e inicies en el mundo de la programación. Así que no olvides que puedes apoyar el contenido de este canal suscribiéndote, dándole like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Lo primero que debemos hacer obviamente es descargar Visual Code. Para ello sencillamente lo buscamos en nuestro navegador como Visual Code Download. Recuerda que está disponible para Windows, Mac y Linux. El proceso de instalación es como si instalaras cualquier programa en tu computador, así que no hay nada de especial en este proceso. Una vez instalado ya lo puedes abrir y vas a encontrarte con la pantalla principal de Visual Code. En mi caso yo ya tengo instalado en mi editor de código las extensiones que pues yo básicamente uso y tú te preguntarás cómo las instalo. Pues eso lo vamos a ver a continuación, pero no sin antes mencionarte lo básico y es cómo crear un archivo para empezar a programar. Vamos a la parte superior izquierda donde dice archivo y le damos en nuevo archivo y ahí es donde vamos nosotros a escribir pues obviamente nuestro código. Pero antes guardemos ese archivo para darle una extensión y con eso me refiero a darle un tipo de archivo, si es un documento escrito en JavaScript, en Python, en PHP o en cualquier lenguaje de programación. ¡Y listo! Así de fácil podemos nosotros empezar a programar. Ahora sí vamos a observar el tema de las extensiones, las cuales son herramientas que nos van a ayudar a que la escritura de código sea más llevadera y especialmente para que nos automatice una que otra acción. Así que les voy a compartir extensiones básicas pero muy necesarias al momento de escribir código. Para buscar extensiones si nos fijamos en nuestra parte izquierda hay unos iconos y esos iconos son funciones que trae por defecto nuestro Visual Code. Por ejemplo, la primera es la del explorador y simplemente nos muestra los archivos en la carpeta o lugar que estamos trabajando. Otra función bien importante es la función de JIT, la cual te permite conectar un repositorio local o en la nube. Personalmente no la uso porque me acostumbré a trabajar con la terminal de JIT. Si no entiendes de lo que estoy hablando no te preocupes, es un tema muy aparte relacionado al almacenamiento de nuestro código. Así que no le prestes cuidado si no le entiendes. En próximos vídeos estaremos hablando del tema. La última función es la de las extensiones y allí vas a encontrar un montón de extensiones dependiendo de lo que necesites. En mi caso me dice que ya tengo instaladas dos extensiones y vamos a observar algunas de ellas y obviamente te recomiendo que tú también las instales porque son súper importantes y básicas. De hecho, casi todos los programadores que trabajan con Visual Code las tienen. Así que vamos con la primera. One Dark Pro. Esta extensión es de pura apariencia, lo cual quiere decir que afectará a la interfaz de mi Visual Code. Por ejemplo, si miras el color de mi letra es gracias a esta extensión. La verdad es que me parecen súper geniales los colores que trae esta extensión. Auto Close Tag. Esta extensión permite cerrar automáticamente las etiquetas de HTML, lo cual es muy efectivo y ahorras un montón de tiempo al no estar abriendo y cerrando etiquetas. Auto Rename Tag. Esta extensión al igual que la anterior trabaja con el lenguaje de HTML y en este caso sirve para renombrar la etiqueta tanto cuando se abre e igualmente cuando se cierra, lo cual obviamente también permite la optimización de tiempo. Code Spill Checker. Esta extensión te ayuda a reconocer los errores de sintaxis que tiene tu código, lo cual es fundamental porque muchos de los errores que comentemos al escribir código es que escribimos las cosas mal y muchas veces nos pasamos horas verificando el error y al final sencillamente nos faltaba una letra. Live Server. Esta extensión es como una función automática que permite abrir el navegador para visualizar nuestra página web, por ejemplo. Simplemente en la parte inferior derecha nos vamos a encontrar con este icono y le damos allí y ya está. VS Code Icons. Esta extensión es fundamental y muy necesaria ya que Visual Code por defecto no trae iconos y créanme que es súper castroso tener que observar que lo único que diferencian a los archivos es su nombre. Así que con esta extensión se van a agregar pequeños iconos a nuestros archivos los cuales nos permiten observar cuando están escritos en javascript, python, html y en fin. Bracket Pyre Colorizer. Esta extensión les agrega colores a nuestros paréntesis, llaves o corchetes. La verdad no sé qué tan útil sea pero está chida. Y listo gente, esas son las extensiones que yo les recomendaría que tengan en su Visual Code. Y espero que inician a escribir código y en especial que practiquen y observen más extensiones para su Visual si les interesa. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós. ¡Gracias!